Ha aprobado a unanimidad de los votantes. El raciocinio y buen juicio que imperó en la Cámara de Diputados parece haber salvado la ley de extinción de dominio. Tras el matreto jurídico sancionado previamente por el Senado de la República, que impulsado por el populismo y la demagogia, aprobó una pieza que consistó el rechazo unánime de todos los sectores de la sociedad, principalmente por apartarse de los artículos 110 y 112 de la Constitución, referente a la irretroactividad y al carácter orgánico de la citada ley. La semana que recién concluyó, la Cámara Baja logró consensuar y aprobar en primera lectura y con modificaciones el proyecto de ley de extinción de dominio. El proyecto que había llegado del Senado se le realizaron más de 30 modificaciones, luego de que los diputados encontraron múltiples errores involuntarios en la composición de la pieza. Ha aprobado a unanimidad de los votantes 161 síes, 0 noes. Nuestro interés era que el aspecto de la retrospectividad, el aspecto que pudieran juzgarse acciones del pasado, que todavía pudiesen mirarse, era que estuvieran contenidas en esta ley tan importante, pero al final lo que estamos buscando es un consenso. La lista de modificaciones, que en primera instancia fueron unas 36, incluye aspectos como la eliminación de la retrospectividad, la presunción de la buena fe que sea el Ministerio Público quienes presenten el fajo de pruebas y la supresión de varios artículos o modificaciones de otros. Los voceros de las distintas bancadas de partidos de oposición destacaron la buena voluntad del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, de ceder ante algunas exigencias para así lograr el consenso y aprobar la pieza sin votos negativos. A clase de correctividad se refiere a una norma que tiene por objeto aplicarla sobre el evento que se ha producido con gran prioridad y que lo mismo era un delito. Nosotros nos sentimos muy conformes y negociados con estas modificaciones que se han hecho en día de hoy. Y podemos decir que en todas, absolutamente en todas. Si esta ley se aprobaba de la manera que estaba, se iba a apretar a disposición y a favor. No habíamos sido capaces de consensuar y de llegar a un acuerdo como gracias al presidente de la Cámara de Diputados hemos logrado con todas las bancadas de este edificio. Mientras que el Senado tendrá prueba de fuego este lunes con la ley de extinción de dominio, ya que el proyecto regresará a la Cámara Alta con variaciones importantes que los senadores se llegaron a quitar cuando lo aprobaron, luego de que la comisión rindiera un informe con el que solo estuvieron de acuerdo los oficialistas. Nairo Breña, paso a paso.